Es imposible vivir contigo, por lo que veo no le tienes voluntad Ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para ti no tengo ya Tú bien sabías que yo era pobre, y conociste la cuna donde nací Y me jurabas que me querías, que tu cariño lo guardabas para mí Tú bien sabías que yo era pobre, que no tenía una madre a quien quejar Para decirles lo que me pasa con esa joven que no me supo amar Tal vez otro hombre te ofrezca amores, y te ha ofrecido bajar un cielo azul Yo también tengo nuevos amores, y si se quieren mejores que ni tú Ya me despido de mi morena, mas nunca creas que te amé de corazón Nunca te quise por adorarte, y un día te quise fue nomás de vacilo Gracias por ver el video